Michelle Rocati quedó parapléjico tras un accidente de moto que le causó una grave lesión en la médula espinal. Ahora, cinco años después, no solamente pudo volver a caminar, sino también a realizar actividades como natación y ciclismo. Esto gracias a una intervención quirúrgica en la que se le implantaron directamente sobre su médula 16 eléctrodos manejados desde un computador con un sistema de inteligencia artificial. La médula espinal contenida en la columna vertebral controla muchos movimientos que pueden perderse si se daña el contacto con el cerebro. Sin embargo, en este caso, esta conexión pudo ser restablecida parcialmente, permitiendo reproducir los impulsos necesarios para caminar o hacer otras actividades. Todos los días camino alrededor de dos horas. Ahora mi entrenamiento es mejorar la calidad de los pasos, ser más fluidos y también de velocidad. Por el momento puedo caminar de 50 a 100 metros. Quisiera poder alcanzar un kilómetro para el verano, tal vez. Esta técnica fue desarrollada por dos científicos suizos que llevaban trabajando en este sistema desde hace más de tres años. Con esta nueva tecnología que hemos desarrollado, nuestros electrodos son más laterales y así podemos acceder a una especie de cable que ingresa a la médula espinal, una ubicación diferente. Y de esta manera podemos ser muy específicos en las diferentes regiones de la médula espinal que activamos. Esto es lo que aporta especificidad en la estimulación. Aunque los investigadores enfatizan que no es una cura para la lesión de la columna y que la tecnología aún es demasiado complicada para ser utilizada en la vida cotidiana, es un paso importante para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Al principio no es muy fácil. Todavía necesitan soportar peso y entender lo que está pasando, pero pueden activar inmediatamente sus piernas y pasos. Y cuando más entrenan, más comienzan a desarrollar músculos y más fluidos, se vuelve y entienden lo que tienen que hacer y aprenden a caminar con esta tecnología. Otros dos pacientes con parálisis completas también se han visto beneficiados de este innovador sistema.